¿Qué rollo, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. Amiga, ya lo seguiste ahí abajito en el título. Vamos a estar haciendo un haul de compras en Shane, algo así. Ropita homosexual, amiga, para más video reacciones, ¿ok? Ya estaba repitiendo mucho. Tengo muchas pelucas, pero me faltaba ropa, amiga. Entonces ya estuve comprando más rosa, más naranja, más morado. Ok, comenzamos. Pues vamos a comenzar con este. Me llegaron dos paquetes y de hecho estoy esperando otros dos paquetes, amiga. Voy a estar haciendo dos videos. Mira, aquí tengo un paquete chiquito. Y acá está uno gigante, güey, que supongo que acá viene toda la ropa homosexual. Vamos a comenzar con el chiquito. Amiga, yo no tengo código de descuento. No esperen código de descuento. Sí, me ha contactado la marca para colaborar. Ya he colaborado con ellas en dos ocasiones y también me han querido dar seguimiento. O sea, para seguir colaborando, pero yo digo que no, amiga. Yo siempre les digo que no porque, amiga, siempre, siempre en una colaboración involucra intereses. Intereses. Intereses de ambas partes. Y los intereses de alguna marca siempre son súper así todos. Entonces yo no puedo con eso. Yo no vivo aparte de eso. Y, amiga, yo les digo que no. Thank you, next. Prefiero pagar con mi propio dinero. Pero, ay, vamos a empezar con la cara muy santea. Ay, mira, mira, me pedí estos guarachitos homosexuales porque últimamente me encantan los guaraches, güey. Me encantan ya. Antes era de botas y así. Ahorita puro guarache, amiga. Puro, puro guarache. Y me encantaron porque, pues, son como de, como si fuera así como de piel, mira. Ay, hermosos, amiga. Me encanta. No voy a meter nada en edición. Nada más es un video mostrando las cosas que compré en Shane, güey. No quiero batallar nada editando este video. Vean qué preciosos, amiga. Para nada menos voy a probar aquí en cámara porque me va a tomar 10 años. Tampoco la ropa, güey. No esperen que me pruebe toda la ropa porque también me va a tomar otros 15 años. Nada más es mostrando, amiga, lo que compré. Y, pues, para que esperen los videos reaccionando, pues, estrenando esta ropa. Pedí unas pestañitas homosexuales. Ay, están más bonitas aquí que en la foto. En la foto se veían todas culeras, pero una viene despeinada, amiga. Mal, muy mal. Son siete pares de pestañas. ¿Qué más? Que no sea ropa porque quiero irme tendido con la pura ropa. Ay, pedí, pedí dos brochas, nada más una. Y me incluyeron una nada más. ¿Por qué pedí una brocha? Porque estaba en 12 pesos, güey, algo así. Pedí dos o tres. Y como se ve bastante prometedora, últimamente como que me da por barrer el polvo debajo de los ojos con este tipo de brochas súper sueltas. Así. Ay, me encantó. A ver. Ay, es de buen material. Se ve muy bien, amiga. Para 12 pesos, 13 pesos. Amiga, es hermosa. La amo, mira. Sirve tanto para esto como para iluminador, como para contorno, como para todo lo que tú quieras. Amiga, vamos a comenzar con la ropa. Me pedí esta moradita. Es como lavanda, pero como de, ¿cómo se le dice? Como de pañuelo, güey. Mira. Ay, me encanta, güey. Ya la quiero estrenar. En persona se ve un poquito más fuerte. En la cámara se ve como que descoloridona. Ve qué hermosa camisa, amiga. Me encantó. La pedí todas en extra grande o incluso doble extra grande, amiga. Porque estoy bien gorda. Estoy bien ancha. Bien gorda. Bien grande, amiga. Y ya lo que pedí. La última vez que pedí ya casi ni me queda, amiga. O sea, sí me quedan, pero me queda apretado. Yo quiero andar a gusto, amiga, para grabar a gusto. De todos modos, nada más es para el canal todo esto. Pues mira, aquí va esta. Bueno, la vamos a aventar para allá para la cama, güey. Me pedí. Ah, esta sí la pedí para mí. También para el canal, güey. Pero hay unas que también son para mí. Para mí, para mí. También para salir y así. Ve qué hermosura, güey. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Ve qué preciosura, güey. Ay, de más. Esta sí la pedí. Más para mí que para el canal. Me encantó. Es como de tela. De esas como transparente, amiga. Súper fresca. Pedí esta también. Es que, de hecho, yo no grabo este tipo de videos. Yo no los hago. Pero en la otra vez me criticaron porque dijeron, ¿Cómo te atreves a pedir tanta ropa en Shane y no hacernos videos? Por ende, ahorita sí estoy haciendo este video grabando, recibiendo. Todavía falta otro video, de hecho. Ay, perris. Me encanta pedir este tipo de camisas. Porque, sinceramente, amiga, así aprovecho. O sea, mato diez pájaros de un tiro. Me puedo poner la peluca azul. Me puedo poner la peluca naranja. La peluca amarilla. La peluca roja. La peluca rosa. Todos los colores, amiga. Me encanta hacer esto a mí. Aparte me veo como que locochona. Como que así todosa. O sea, me encanta hacer este tipo de compras, güey. ¿Por qué? Pues ese al menos traía como cinco colores. O puedo utilizarlo para cinco video reacciones diferentes. Ay, una verdecita que me encantó. Que también la quiero para mí. Aparte del canal. Ay, amiga. Qué desvergue se hace cuando uno recibe esto. Uy, me encantó. Me encantó. Lástima que no está tan a mi talla. Les digo, lo pedí todo gigante. Todo extra grande. Pero ve qué hermosura, güey. También es de esta tela como transparente, mira. Como fresca. Ok. Muy perris. Uy, me encantó. Me encantó. Me encantó. Demás, amiga. Esta para la peluca verde. Uy, me voy a ver muy militar. Muy camuflosa. Ok, amiga. Se acabó el primer paquetillo. Listo. Qué rápido. ¿Cuánto lleva? Seis minutos. Va a ser rápido. Lo bueno que va a ser rápido este video. Nada más vienen a la actualización de la chisma de la nueva ropa de la canala. Y de aquí voy a estar sacando mi nueva intro, güey. Después ven una sorpresita referente a la intro. Por ende, no les he subido la nueva intro que les prometí el año pasado. Pero esperenla, amiga. Según yo era naranja. Y aquí no se ve tan naranja. Pero se ve bien. Ay, sí, sí es naranja. Al menos en la cámara. Aquí no está naranja. Pero en la cámara se ve súper naranja. Ay, me encantó, güey. También la puedo usar como que con el azul. O sea, con la peluca azul. Todo este tipo de camisas, güey, son para el canal. Solamente para el canal. Yo no lo uso esto en mi vida cotidiana, güey. Aunque sí podría. La verdad es muy bonita la ropa de Shane. Pero yo no me la acabo, pues. La desventaja de la ropa de Shane es que se acaba así. En putiza, amiga, la haces vieja. Si la agarras para, no sé, usarla unas cuatro, seis, ocho veces al mes. Amiga, en tres meses ya no es la misma calidad. Yo, la verdad, las uso de que me la pongo para la video reacción. Me la quito. Mi mamá nada más la mete ahí agua con jabón. Hace el chucu, chucu, chucu. Ni siquiera la mete a la lavadora. Y ya, en el closet. Y en el closet. Y en el closet. Es todo, güey. Por eso me dura la ropa a mí de Shane. Pero sí he utilizado ropa de Shane en mi vida cotidiana. Y no dura mucho, güey. La verdad, no dura mucho. Al menos estas camisas, no. Mira qué hermosa, güey. Me encantó. Me encantó. Vamos con la siguiente. Esta sí es para mí. Porque me encanta, amiga, este colorcito homosexual. Me fascina, güey. Me mata este color. Me mata, güey. Este tipo de rosas como pastel o no sé, güey. Es como una sudadera. Como un jersey. Ay, mira qué bonito, mi querida. Ve qué bonita, güey. Me encantó. Súper fresca. No está nada transparente, pero está fresca. Mira. Es como que un tejido, pero no es tejido, güey. Me encantó. Me fascinó. Yo uso mucho estas en mi vida cotidiana. O sea, cuando voy a salir, cuando voy a salir a comer con unas amigas o una fiesta o así. Para andar a gusto, güey. A mí me gusta andar con estas. Para disimular, obviamente, mi panzona. Y no sé, güey. Me siento bien, bien a gusto con este tipo de ropa que son como, pues, jersey, sudadera, sacos. A veces traen frases o así. Me encantan, güey. Ya con este nuevo tallo nada más me alisto. Me la pongo y vámonos. Se enverguiza, güey. Amiga, qué hermosura de camisa. Qué preciosidad de tela. Qué precioso el color. Y, güey. Ve esto, amiga. Esto sí lo puedo utilizar en una fiesta o en un evento de mi vida normal, amiga. De mi vida cotidiana. Pero ve qué hermosura. Amiga, qué preciosidad. Amiga, ve qué bonito me queda ese verde. Ay, pobrecita, la planta la estoy arruinando. Ahí está. Ay, amiga, amiga, esto, amiga, amiga, esto. Ve esto, amiga, ve eso. Ay, amiga. De hecho, mi color favorito, amiga, es el rojo y, pues, sus variaciones. El tinto, el guinda y así. Ay, amiga. Hablando de que me gustan así como sudaderas, como suéteres. Ve esto. Ve esto, amiga. Como de terciopelo, como de gamusa. No sé cómo se le puede decir. Mira, de peluchito. Ve esta preciosidad, güey. Yo me voy a ver tan bonita con este puesto, güey. Ve. Ve, me hace hermosísima la piel. Mira. Ay, amiga, súper elegante este tipo de colores y, sobre todo, de tela. Ve qué preciosidad. No creo que vaya a durar mucho, la verdad. Pero, mira, amiga, lo que dure, lo que le tome fotos, lo que le explote, va a valer la pena. Sinceramente, me encantó. Quizá ustedes son de las personas que les gusta que lo enseñen mucho, 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 amiga. Pero yo no soy así. No puedo ser así. A mí enverguiza, amiga, lo que nos trujen, putiza. ¿Qué es esto? ¿Por qué está tan pachón? Está muy pachón esto. Parece que es una sudadera, pero... Pero, güey, está bien acolchada. Este como que no me gustó. Y ni siquiera lo he abierto. Está muy acolchado esto, mi amor. O sea, está bonito porque, pues, va a ser para el canal. Está súper gigante. Pero por dentro trae tela como de peluchito. Y lo hace súper caluroso, de seguro. Me voy a morir de calor con esto cuando me la ponga. Pero está bien, amiga, para el canal. La verdad, no... No te avisan que es así de... De este... O sea, tan calurosa, la verdad. Y luego sí la pedí gigante, güey. Dos XL. Pero últimamente me gusta mucho este show de lo oversized. Amiga, porque estoy panzona y eso te disimula la panza. Está bien, amiga. Me encanta que está bien vivo. No me gusta que esté tan peludo. No soy de Alaska como para que me mandes ropa súper peluda. ¿Por qué no me gusta, amiga? Porque yo me acuerdo... Anécdota homosexual. Yo me acuerdo, amiga, que cuando estábamos chicas, mis hermanas y yo... O sea, mis hermanos y yo. Cuando yo estaba chica, mi papá, cuando iba a llegar el tiempo de frío, iba y se encharcaba en Coppel, amiga, todos los años. Todo el año pagando la cuenta de Coppel para en noviembre volver a ir a encharcarse, güey. Y ya otra vez todo el año pagando. Y así, hasta que ya no pudo pagar. Amiga, íbamos a Coppel y nos decía, elijan su saco de este año. O elijan una chamarra, elijan algún suéter, lo que quieran. Yo no sé por qué me decía, elijan lo que quieran. Si no es cierto, no iba a ser cierto eso, amiga. Siempre elegía algo yo bonito, güey. O sea, jota, pues. Algo así, por ejemplo, pero dividido a la mitad con cierre. Súper sencillito, güey. Una quiere ser casualona, sencillita, delgadito, para no batallar. Para verte chic, para verte bonita. Y yo me acuerdo que yo quiero este. No, que la verga, que te vas a morir de frío. Eso no te va a cubrir nada. No te va a cubrir de nada. De volada se va a romper. No, 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 déjalo, déjalo. Y agarra un chamarrón gigante, mi papá, güey. De esos que traen protector como de plástico para que no les entre el agua. Y por dentro como que bien esponjado. El saco, amiga, venía abarcando, yo creo que unas tres mochilas de niño de primaria, de primero de primaria. Ubican las mochilotas que llevan los niños en la espalda, güey, cuando van a la primaria. Pero como unas dos o tres mochilas, güey. El puro saco, güey. La pura chamarrota con gorro. Y no me acuerdo que traía aquí en las mangas como peluchoso. Y aquí adentro como peluchoso. Como si estuviera nevando, güey. Somos de Culiacán, güey. Nunca jamás en la vida hace frío aquí. Siempre hace calor. Y el hombre, güey, comprándonos como si fuéramos al Polo Norte, güey. Como si fuéramos Alaska. Una sola vez yo recuerdo, amiga, que mi papá me dejó comprar lo que yo quería, lo que yo quisiera. Sí, fue una chamarrita delgadita. Así como plastificada. Bien delgadita. Y sí me cubría del frío. No tanto, la verdad. Pero me veía bonita. Que era lo que yo quería. Esas chamarrotas que mi papá me compraba. Yo, la verdad, nunca las usaba. Las arrumbaba ahí en un clóset. Y lo más hundido posible que se pudiera. Lo más zambutido, refundido hasta adentro. Para que no lo encontraran. Y no me dijeran. Ah, mira, aquí está. Póntela. O ponte la chamarra. Y yo haciéndome tonto, buscándola. Y nunca la encontraba porque no la quería usar. Asco. Qué horror. Me veía así, güey. Como esquimal. Así gigante. Como vikingo. Y me daba vergüenza. Porque ni siquiera hacía frío. Y te echaban carrilla. Entonces te la quitabas. Y tenías que agarrar una mesa. O un banco aparte. De donde tú te sentabas. Para poder poner tu chamarrota. Güey, qué horror. Nunca se me va a olvidar eso. Cuéntenme en los comentarios. Si también les pasó eso. Bueno, regresando a lo que estamos, amiga. Mira qué bonita esta. Para que veas. Ay, qué hermosa. Es que casi no tengo amarillo, güey. Es como la verde que les enseñé ahorita. Pero es diferente la tela. Esta está como que más áspera. La otra era más lisona. Mira qué hermosura. No tengo mucho que mostrarles de esta. Más que es amarillo, güey. Qué hermoso me queda el amarillo. Bueno, a mí me quedan todos los colores, amiga. Todo lo que yo quiera. Y a ti también, amiga. Todo lo que tú quieras ponerte te queda. Hay que sacarnos esas ideas pendejas de que, ay, a mí no me queda. Así estaba yo antes, amiga. Hasta que estudié, aprendí. Y entonces, sí, amiga. Amo todos los colores. A todos nos quedan todos los colores. Y hay que sacarnos esos chips pendejos de que, ay, no te queda este. Te favorece. Bueno, es verdad que a unos nos favorecen unos colores más que a otros. Pero no significa que no lo puedas usar. Tú puedes usar lo que tú quieras, amiga. Seas morena, seas blanca, seas rubia. Seas lo que tú quieras. Me encantó. Me encantó. Va a lucir mucho con la peluca, amiga. Yo todo esto lo estoy viendo, obviamente, más que nada, güey. Como si ya trajera la peluca puesta. Por ejemplo, con la amarilla, como si ya tuviera la peluca amarilla puesta. Con la verde, pues con la peluca verde, etcétera, etcétera. Mira, estas son mis favoritas. Si te das cuenta, mira, puedo utilizar la peluca amarilla, la peluca naranja, la peluca azul, la peluca morada, la peluca rosa. Puedo utilizar cualquiera. Hasta la blanca, güey, ve. Qué hermosa. De hecho, cuando yo recién empecé a pedir este tipo de camisas en Shane, yo también tenía como que en mente de que, ay, cuando haga un maquillaje así me la voy a poner. Pero empecé a dejar de hacer maquillaje casi, güey, porque obviamente, pues, el rostro lo agradece. ¿Ve qué hermosura? Me encantó. Es que no ocupo decir nada, güey. No ocupo decir nada de esta, güey. Porque, ve, habla por sí sola, pues. Qué preciosidad. Y trae como que garabatos como de... Como de póker, algo así se dice. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Ay, amiga, esto lo voy a dejar para el final y les voy a contar algo más. ¿Esto qué es? Pues ropa también, ¿no? Pero... Ah, amiga. Ay, qué hermosura. Está como la tinta, pero esta es manga corta. Ve qué hermosura, güey. Con la peluca azul me voy a ver tan divina, tan bonita. Ve qué preciosidad. Supongo que también da calor esta ropa, pero no importa. Mira qué preciosidad de tela, güey. Insisto, si lo vas a usar así de qué? Tres, dos veces a la semana o no sé, güey. No, no vale la pena porque se acaba en putiza, se hace fea. Pero si vas a usarla de vez en cuando así para algo especial. Amiga, amiga. Me encantó. Uy, no. Es como la naranja, como acolchada, como ajelpada, como empeluchada. Mira, hasta se hace tiesa, güey, de lo acolchada, mira. Se mantiene así tiesa de lo acolchada que está. Tampoco me gustó mucho que digamos esta. Uy, está gigante también. Y esta sí la quería para mi vida normal. O sea, para mi vida cotidiana de que me invitan a comer y yo me pongo esto y ya no batallo. Y no, parece que no voy a poder usar esta para mi vida normal porque está muy gigante. Logra pidió XL y no 2XL. Güey, qué gigante está. Me pasé de verga, la neta. Sí me dan ganas de como que probármela para ver cómo me queda. Pero yo sé que voy a nadar en ella, güey. Y para nada vale la pena de que regresarla y que me cambien la talla. Porque supongo que es una verguisa, pero yo creo que me excedí con la talla, güey. Y lo peor del caso, amiga, es que la otra ropa también la pedí así, de estas medidas. Amiga, creo que sí me pasé de verga. O sea, mira. No, güey, es gigantísima, mira. Amiga, esa era la última. Estoy como que, ay, como que la regué porque pedí, pues, una talla muy, muy grande. Es que a mí también me gusta andar a gusto. Aparte anda de moda lo oversize. Amiga, dejé para el final lo mejor. Amiga, te cuento una anécdota homosexual. Hace como unos, no sé, yo creo que unos seis meses que por primera vez compré una bolsa. Que de hecho fue en Coppel. Allá la tengo, güey. Le voy a tomar una foto y en edición te la voy a poner ahí. Está muy bonita. Les decía, compré una bolsa por primera vez, amiga, porque últimamente me gusta mucho traer bolsitas. Ya no que mochilas de esas como que riñoneras o que van cruzadas. Antes también era de eso, pero ya me dejé de eso y traigo como que bolsitas. Me encantan las bolsas. Veo bolsas y me encantan, me fascinan. Súper sencillas o súper casuales o súper elegantes. No me importa si la gente dice, ay, es de mujer, ay, es de hombre. Amiga, la bolsa es del quien lo compra. No es ni de mujer ni de hombre. Ok. Me encantó. 10 de 10. Y luego me salió bien barata. Ve esta hermosura. ¿Tú crees que yo no me voy a ver preciosa, divina, de parri con esto, güey? Imagínate ya con las uñas hechas. Y yo con esto puesto. Y luego quedó excelente la medida. Yo con esto puesto me veo súper perra. Si tú no quieres ver femenino, pues chingas a tu madre, me vale verga. Soy femenina, no me importa. ¡Qué hermosa bolsa! Me encantó. Allá la tengo. Mira, de hecho, ni siquiera he estrenado aquella bolsa. Nada más es como que la compré y la dejé ahí de adorno, güey. Me encantó aquella bolsa. Le cabe de todo, yo pienso. Y a esta también. Esta sí se siente como que el material un poquito sencillo. Se siente como que... Ve. Por ejemplo, si le das un tallón con algo punzante, sí se culea en putiza, güey. Pero, pues me costó 180, ya con descuento. 140. No recuerdo bien cuánto, güey. Pero ve esta hermosura de bolsa. Y la puedes cargar tanto así, o sea, como te la enseñé, como así. Y como bolsa de mano, pues... Bueno, es una bolsa de mano que pendeja. Ve qué hermosura de bolsa, güey. Ve esto. Ve. ¿Tú crees que yo no me voy a ver preciosa con esto? Ya que hay que mochilitas, que riñoneras. No, amiga. Lo de hoy son las bolsas. Me causa una satisfacción tan grande, amiga. Poder usar uñas, poder comprar bolsas o comprar una Barbie, como cuando compré mi Barbie por primera vez. Y que no te digan nada, güey. Como cuando yo estaba chica, que joto, que no sé qué. Poder conseguir esto, güey. Me causa una satisfacción que tú no te puedes imaginar, amiga. Porque yo esto antes no lo podía hacer sin que me golpearan. O sin que me dijeran joto, sin que me echaran carrilla. Y ahora, güey, ve. Ve esta hermosura, güey. Qué preciosa. De hecho, pedí otra. Pedí otra en mi otro paquete que está por llegar. Amiga, de más. Ve. Imagínate, amiga. Me ves sentada, comiendo, bien guapa. Y me ves así como que... Ay, esa es basura de lo que estaba desempacando ahorita. Me ves comiendo, güey. Y me ves así tras, muy perris. Con esta bolsita, me encantó. Amiga, es todo. Lo único que te puedo aconsejar y que saques algo bueno de este video. Que todos los colores nos quedan a todos. Todos podemos usar una bolsa de mano. Güey, no es de mujer ni de hombre. Es de quien la compre. Incluso me gustaría que me la vieras y que sepas que es de mujer, güey. Me encanta, güey. Me encantó. Ve esto, güey. Y luego siento que está exacta, güey. Para que le quepa lo que yo quiera, güey. Y una pistola, por ejemplo. Pues es todo, amiga. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, comenta, comparte, suscríbete. Y todo este show que se dice tú ya sabes qué hacer. Allá abajito, no. Allá al ladito te voy a dejar mis redes sociales por si gustas ir a seguirme. Tengo Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Ok. Nos vemos en un siguiente video, amiga. Hasta luego.